Gracias, gracias. Yo soy Sara, ¿cómo están? Bien. Qué bueno, yo la verdad estoy muy nerviosa. Se los comparto, se los externo, por si la acabo. Y así es más fácil para todos. No nos ponemos nerviosos, no nos sentimos incómodos. Si llega a pasar, ustedes lo van a tomar chingón. Van a decir, ay, se equivocó, no importa, está nerviosa. Yo no voy a acabar llorando aquí en el escenario. Y todos vamos a salir ganando. No se sienten así como, no es fuerza. ¿No? Y si no le vale madres, la que necesita sentirse bien soy yo. Ustedes se tose ahí con su drink, no tienen un pedo. Y son aquí arriba. Y bueno, yo soy una persona muy miedosa. Le tengo miedo a muchas cosas. Por ejemplo, a las películas de fantasmas. Y si es de niños muertos, peor. Y es muy chistoso porque la gente te dice, no, pero no es la verdad, son tortores, están maquillados. Pero si no, ya sé, ya sé eso. Soy miedosa, no, pendeja. Pero el problema no viene eso cuando estoy viendo la película de miedo. El problema viene después cuando ya estoy en mi casa, tratando de olvidar, hay pinches cuintles que se aparecen en todos los espejos, ¿no? O en la esquina de un cuarto y te ve así. Y entonces tienes que hacer cosas para olvidarte de esas imágenes y poder dormir y vivir tu vida. Y además tienes que fingir que no tienes miedo. Porque no es tan nada chistoso a esta edad llegar con tus roomies y decirles, es que tengo miedo. Y pues todo se vuelve un pedo, ¿no? O sea, no puedes irme a la cocina por un vaso de agua porque te da terror que el escuincle venga atrás de ti. Pero pues si son fantasmas se te aparece ya, ¿no? O llegas a tu cuarto y cierras la puerta con botón. O sea, ellos atraviesan paredes. ¡Ay, para dónde ir! ¡Ay, para dónde ir! Total, que tienes que hacer cosas para disfrutarte y poder dormir, ¿no? Entonces pones música, ves glit, comes helado de chocolate, te consientes, pues. Y te quedas dormida no porque se te olvidó, sino porque te empachaste tanto helado que te moriste ahí de un coma de a veces. Pero no importa, te dormiste, lo lograste. Pero luego en la medianoche te para hacer pipí. Y no hay pedo, ¿no? No te acuerdas, tú eres bien jetona. Pero justo cuando te sientas en ese pipí, te pones de pinches cuencle y te desviertas como pedo. Gritas, lloras, los vecinos vienen a ver si estás bien. Tú les dices, No, Bruce Willis estaba muerto todo el tiempo. Quedas como pendeja. Partidos dicen, puta, no había visto el sexto sentido. Y total, que se arma un puto desmadre por nada. Y lo peor es que luego tienes que volver a empezar todo desde el principio. La música, Y por eso no veo películas de miedo. Otra cosa que también me da mucho miedo es perderme cuando voy manejando. Me tensa, me pone de muy mal humor. Es como una tragedia para mí. Para empezar, así manejo como viejita, ¿no? Súper lento. Me acerco cabrón al volante, hombro arriba. Esto no sé por qué pasa, pero es de inmediato. Te acercas al volante y... Y te acercas muchísimo porque necesitas ver los letreritos de las calles que nunca tienen. Nunca. Y los que alcanzas a ver de lejos, ya que te acercas, algo los tapa siempre. ¿No? Y te haces muy cabrón porque dices, ¡Ese sí tenía y no lo vi, puta madre! ¡Ay! ¡Ay! Otra cosa que siempre pasa cuando te pierdes es que te tocan todos los higas. O sea, no están de trabajar y no te pasa. Pero te pierdes y tómalo, hay un cuchara. Y uno necesita el alto en esos momentos. Lo necesita para respirar, para calmarte, limpiarte las lágrimas, respirarte. ¿Se fijan que lloro por todo? Sí soy muy chillona, pero estoy bien, estoy bien. He ido a terapia, lo he trabajado, no se me han quitado los miedos, no he dejado de llorar, tampoco he dejado de ver el TV, pero estoy bien, estoy bien. Otro miedo que tengo y el que más conflicto me causa es hacer trámites legales. ¿Ya saben? Banco, aeropuertos, pasaporte, hija, licencia, el que sea, me caga. Porque todo el proceso como que me causa mucha angustia porque me da miedo equivocarme. No sé por qué, pero me da miedo equivocarme. Entonces, por eso, lo que más odio de los trámites es llenar las hojitas. Y además porque tengo una letra espantosa. Y lo primero que te dicen es favor de llenar con letra de molde. Pónganme el pinche molde ahí con sus letras chiquitas. Ustedes les gustan. Y lo que pasa con estas hojitas es que te hacen dudar de información que has utilizado toda tu vida. Porque donde dice dirección te ponen 16 cuadritos y tú ya pusiste todo lo que te sabes y te sobran 10. Me dices, ¿pero qué me faltó? Y luego te das cuenta que pusiste todo de corrido y tenías que separarlo. O sea, en un cuadrito el nombre de la calle, en otro cuadrito el número de afuera, en otro cuadrito el número de adentro. Ya se chingó todo. El otro día fui a la nombrada a mi pasaporte y pues venía en el coche diciéndome a mí misma, a mí misma, tú puedes, no te vas a equivocar, si te equivocas no pasa nada, muchas porras, trabajando la terapia y pues hizo todo el proceso y llega el momento de llenar la pinche hojita. No mames, lo hice perfecto. Caprón, lléné todo muy bien, todo en su cuadrito, no me sobró ninguno, ¿no? Chingón, lo reviso, firmo. Y voy así, súper emocionada, darle la hoja a la señorita con una sonrisa gigante y la ve a la señorita y hace, no, no, su firma está mal, su firma está mal, ¿cómo está mal mi firma? Yo la inventé, ¿qué sabía? Y le digo, o sea, mal, ¿cómo? ¿Cómo está mal mi firma? Pues mira, es que no se parece a la delifen, ¿no? O sea, aquí como que tiene un circuito más acá, aquí la línea está más arriba, aquí la estrella toma trabajo, y pues así tiene cuatro hojas. Y lo peor de todo es que la señorita me decía muy seria, no, pero es que no sé si me lo van a aceptar, aquí como que ya se parece más, pero no le aseguro nada, ¿eh? Pero con una cara de fatalidad muy fuerte. Y ahí fue cuando regresaron todos mis miedos e inseguridades. Y tienen que entender que para mí en esos momentos todo esto ya era un caso del FBI. O sea, yo me vi en el aeropuerto de otro país sin que me dejaran entrar con un güey de seguridad de dos metros interrogándome en un cuartito por mi firma. O sea, y me decía, ¿de quién es esta firma? Porque así habla ese güey. ¿Quién eres y qué motivos te trae en este país? ¿Quién te mandó a hablar? Todo en inglés, ¿no? Todo en inglés. Y yo, sin saber qué hacer, pues lloré. Lloraba y decía, pero he ido a terapia. No tengo miedo. Amo que. Quiero ver glim. Quiero ver glim. Muchísimas gracias. Gracias.